Cuatro motivos de delicia me han llenado Ahí vamos, mis paisanos, de ahí del local, ahí, ah, cómo no, miren, ahí sentí de Sabina Cidalgo, hoy la dedicamos también, ahí para Primo Beto Vázquez, ahí para Maripaz también, compadre, ¿para quién? Las Azucenas, la tierra de Oaxaca, miren sus compañeras, vámonos, para Juárez Molima, Mono Juárez, a Pueblo Juárez Molima, mi saludo, y esta que dice, allá me ha hecho otro, allá hay, Moro, ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Llet nada, la tapas de casa y en el diosco, que son las cuatro y tu sombra se veía, al parar dos, designada, del tanto, vieron la cinco y no llega a ser vida mía, Desesperado caminé rumbo a la iglesia